Bueno, vamos a repasar un par de sistemas de ecuaciones facilitos, dos y uno. Ayer os enseñé una manera de aprender a hacer sistemas de ecuaciones facilitos que os podíais inventar vosotros solos, ¿vale? ¿Tú has hecho alguno? ¿Te has inventado alguno? ¿Tú te has inventado alguno? ¿Sí? ¿Cuántos? O sea que no. ¿Tú te has inventado alguno? Vivís en la época con más fuentes de información de la historia de la humanidad. Tenéis internet, tenéis libros, tenéis móvil, tenéis de todo. Y a pesar de tener de todo, no aprendéis. ¿Por qué? Para hacer algo no hace falta tener muchos medios tecnológicos. Lo primero que hace falta es voluntad. Voluntad. ¿Qué significa voluntad? Querer hacer algo. ¿Cómo? Que tú pongas de tu parte y que te pongas de tu parte. Vosotros estáis en contra vuestra. ¡Qué guapa! ¿Estás pelado o no? ¿O te has peinado nada más? ¡Estás pelado! ¿Cómo? No me cortas el seno. Ya. Cosas buenas. ¡Qué guapa estás! La hora de trabajar. ¿Cómo? ¿Qué dices? ¿Qué dices tú? Me parece una de las de Antena 3, dando las noticias. Sí. Sí. No, yo creo... Yo creo que ella está más guapa todavía. Yo me la he llevado a mi casa. Sí. A ver, sí. Yo te explico lo que quiero hacer, ¿vale? Y tú ya me dices si o si no. Es para darle un susto a mi novia. Llegamos allí. Decimos, mira, que me la he encontrado por la calle y nos la tenemos que quedar. A ver la cara que pone. Y le hacemos una foto y ya está. No, tú haces como que estamos... Ay, estaba en la calle, perdía. Me han dejado. No estoy llevando nada.